Como es sabido, este domingo, día 3 de diciembre, es el Día Internacional de la Euskera y en Portugal, este día tradicionalmente, venimos haciendo actividad especial también para conmemorar el Día de la Euskera. Y en este caso, lo que proponemos es novedoso, la primera vez que lo hacemos y queríamos, sobre todo, dar cabida a la participación de mucha gente y a que se pusiera de manifiesto el compromiso que tanto las entidades como personas individuales, ciudadanía, tiene con el Euskera. Así, tenemos dos actividades paralelas que se proponen en el Centro Cultural Santa Clara a lo largo de toda la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2, 2 y cuarto de la tarde, estaremos haciendo, por un lado, una actividad que se engloba dentro de la estrategia del plan de acción de las tecnologías de la lengua que tiene el Gobierno vasco y que se llama Gaitu. Y, bueno, dentro de este plan, una de las acciones es también alimentar, de alguna manera, a las bases de datos de las que bebe la inteligencia artificial para poder desarrollar todos estos programas de inteligencia artificial que después se aplican y se seguirán aplicando cada vez más en muchísimos ámbitos. Y este programa Gaitu, o en esta acción de Gaitu, lo que se pretende es conseguir voces de muchas personas adultas haciendo grabaciones de pequeñas frases y con estas frases, con estas grabaciones, pues es como se puede alimentar esta base de datos en Euskera. Claro, en las bases de datos que hay de inteligencia, estas bases de datos tienen mucha prevalencia los idiomas más hablados, el inglés, el español o otros idiomas, pero las lenguas minoritarias no tienen esa prevalencia y, bueno, pues se trata de conseguir también que se puedan desarrollar toda esta tecnología en Euskera. Entra dentro también del proyecto internacional denominado Common Voice que hace la Fundación Mozilla en todo el mundo. Entonces, bueno, pues invitamos a las personas, tenemos ya también muy organizada la escaleta, hemos invitado a asociaciones de Portugalete a que vengan, a socios y socias de las asociaciones a hacer estas grabaciones y se van a estar haciendo a lo largo de toda la mañana, como digo. Puede bajar cualquiera, pero a poder ser estaría bien si pudiera ponerse en contacto antes con el servicio de Euskera porque se están organizando una serie de turnos, ahora mismo hay disponibilidad y sí, se trata de entrar en una aplicación y en esta misma aplicación aparecen ya predeterminadas una serie de frases que serían las que habría que grabar. La máquina te dice lo que tienes que decir, tú lo grabas y luego tienes la opción de comprobarlo si estás de acuerdo, si estás conforme con la grabación que has hecho o si quieres grabar otra vez la misma frase.